hola nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review en el cual les comento y les muestro mis artículos de colección y ahora el turno le vuelve a tocar así es a uno de mis transformers y aquí les traigo uno que me había costado muy caro por el tamaño costó casi 50 mil pesos y bueno esta vez el vídeo es para optimus prime de transformers el show distinction clase líder y bueno que le podría mencionar sobre esta gran figura bueno como pueden ver podemos ver que su modo camión su modo vehículo ha sido cambiado completamente recordemos que en las tres primeras en las tres anteriores películas de transformers era un camión peterville 379 y no era un vehículo licenciado según el juguete pero pero esta vez este nuevo modo vehículo si tiene licencia como pueden ver este es un camión western star 4900 pantón custom ahí pueden ver ahí dice claramente debajo del guardafangos western star también se puede ver entre las dos ruedas traseras el logo d de esta marca de camiones que recordemos es una marca perteneciente al grupo daimler de alemania y bueno podemos ver que mantiene su tradicional esquema en la película de de tener de ser azul con flama roja por ejemplo esta parte es azul y aquí podemos ver que tiene de flamas rojas aquí y aquí también podemos ver además que aquí en esta parte es de color rojo y con flamas azules como ustedes pueden apreciar podemos ver que tienen cromado en algunas partes por ejemplo en la parrilla frontal tiene cromado en esta parte del marco de la ventana también tiene cromado aquí en los tubos de escape también tiene cromado en el depósito de combustible de los dos depósitos de combustible de los costados y en la hace y en los peldaños para subir a la cabina también tiene cromado muy muy linda esta figura además podemos ver una ventila ahí también tiene el logo de western star podemos ver qué tiene el símbolo autobot en en cada en cada un en cada uno de los rines tiene un símbolo autobot como ustedes pueden ver aquí en la parte frontal también tiene uno y como pueden ver no tiene pintura y de hecho las luces de acá tampoco tienen pintura deberían tenerla podemos ver ahí también ahí pueden ver un símbolo autobot podemos ver además que bueno las ruedas de acá de esta parte de este lado también tienen un símbolo autobot en los rines ahí pueden ver otro otra leyenda de western star y otro logo de la compañía en este mismo lado excelentemente esta figura este optimus prime este optimus es realmente una verdadera belleza las ruedas del camión se mueven pueden girar sin ningún problema podemos ver por otra parte que se me está olvidando podemos ver que las los cristales de las ventanas son de color como un amarillo de medio verdoso además también trae armas por ejemplo entre sus armas podemos ver su escudo vector que es este que pueden ver acá que es una mezcla entre escudo y cañón porque ahí pueden ver unos cañones acá y aquí en la parte de abajo en el en el chasis tiene guardada su espada justiciera aquí como pueden ver además podemos ver además podemos ver esto se supone que es un gancho para remolque un gancho para trailers de hecho incluso se podría introducir seguramente un trailer en este gancho y en este orificio que está en el centro del gancho y en este orificio que está en el centro del gancho se puede guardar su su escudo y además bueno decirle que esta ha sido la segunda parte de mi video review sobre optimus prime de optimus prime de age of extinction clase líder en la próxima parte les mostraré la transformación y el modo robot así que esa ha sido por hoy en la primera parte de este video review nos vemos más tarde en la segunda parte chao la la en la la y Gracias.